Para este año la colecta pública a favor de la campaña de bomberos Salvador a Trujillo número 26 se denomina Ayúdanos a Ayudar y busca recaudar 80 mil soles. Con este dinero se dará mantenimiento y renovación a sus equipos. La colecta es organizada por el Patronato de Apoyo a la Compañía de Bomberos de Trujillo y se realizará del 16 al 30 de junio. Los hombres de rojo recorrerán las principales calles y centros comerciales de la ciudad. Por favor apoyen a nuestros bomberos, los necesitan. No es el Patronato quien sale a la calle, somos acompañantes y organizadores. Pero quien necesita y quien se beneficia con esta acción es nuestros bomberos. Por supuesto tiene que ser bastante loable la participación de la colectividad porque de ellos también son los beneficiados. Nosotros al presentarnos de una manera eficiente y eficaz la atención de las emergencias. La comisión organizadora recalcó que es importante la colaboración ciudadana para poder apoyar a los hombres de rojo. El año pasado solo se logró recaudar 30 mil soles. Definitivamente las necesidades son muchísimas. Nosotros cada año recibimos lo que necesita cada área y es imposible que nosotros lo pudimos. Y tiene que asumir este rol la ciudadanía porque ustedes hacen una labor de atención diaria. Eso es lo que quiero que entienda el público en general, la colectividad. Ellos sé que tienen un buen corazón, sé que van a poner su granita de arena y vamos a salir adelante con este apoyo. Con lo recaudado se comprarán equipos de respiración autónoma y uniformes. Además se dará mantenimiento preventivo y correctivo a dos ambulancias, a la unidad aérea y a la máquina de rescate. A la unidad 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 a